Empieza a leer noticias e informes donde ponen el foco en que la recuperación económica es desigual y que no beneficia a todos. A mí la verdad me sorprende este discurso generalizado porque realmente en el repunte económico no todos han tenido los mismos méritos. Porque la verdad puede beneficiar igual la recuperación económica a la empresa que no ha visto venir las consecuencias de la crisis y ha seguido ostinada en un modelo de negocio caduco que aquella empresa que sin embargo se ha tenido que reinventar. O puede beneficiar igual la recuperación económica al autónomo que simplemente se queja de su mala suerte respecto al autónomo que ha sido capaz de iniciar una nueva actividad. O puede beneficiar igual la recuperación económica respecto a la persona que se ha caído en el paro y que está esperando con calma a que la llamen desde el INE o aquel otro parado que sin embargo ha aprovechado este tiempo para mejorar su formación, para cualificarse y para conseguir acceder al mercado laboral de una forma mucho más activa. ¿Cómo puede la recuperación económica beneficiar a todos por igual? Que yo sepa la recuperación económica no es un derecho natural aunque aún nos piensen y sobre todo deseen lo contrario.